Buenos días muchachos. El Departamento de Idiomas de la Universidad de Simón Bolívar les da la bienvenida a esta sesión sobre aprender vocabulario en inglés y el computador manual de Leiter. El propósito de esta presentación es ofrecer a los estudiantes del programa de inglés de primer año un dispositivo de baja tecnología diseñado para la memorización autónoma y acelerada de grandes cantidades de vocabulario en inglés. Esta presentación va a tener el siguiente orden. Vamos a explorar cinco puntos importantes. Primero que nada, ¿por qué aprender vocabulario en inglés? Vamos a explorar un poco las razones por las cuales este punto tiene gran importancia en el contexto de la asignatura inglés técnico y científico del programa de inglés de primer año. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las palabras que se deben aprender primero. Sé que en su conjunto de palabras es realmente importante aprenderse en primer término. En tercer lugar, vamos a hablar sobre el proceso de memorización y el olvido. En cuarto lugar, les presentaremos el dispositivo denominado computador manual de Leiter y al final vamos a hacer algunas reflexiones sobre su uso adecuado. Para comenzar, vamos a explorar por qué es importante aprender vocabulario en inglés. Numerosas investigaciones han determinado que el conocimiento insuficiente de vocabulario impide la comprensión de lectura efectiva en una segunda lengua. Por otra parte, después de una serie de estudios, hemos logrado determinar que por lo general los estudiantes que inician sus estudios en la Universidad de Simón Bolívar no tienen el vocabulario suficiente en inglés para comprender el material que está contenido en las guías de inglés técnico y científico. En virtud de estos dos aspectos que hemos mencionado anteriormente, consideramos que es sumamente importante que los estudiantes emprendan de forma autónoma e inmediata el aprendizaje acelerado de gran cantidad de palabras en inglés. Pero siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué palabras se deben aprender primero? Es obvio que no todas las palabras tienen la misma importancia para el aprendizaje. Las palabras de más alta frecuencia en inglés son las que nos van a proporcionar una mayor cobertura de texto y nos van a resultar mucho más eficaces. En segundo lugar, es importante que ustedes tomen en cuenta que la guía de 111, Focus on Reading, contiene en su apéndice un glosario de alrededor de 950 ítems léxicos en inglés con sus equivalentes en español. Pero no tenemos que aprendernos, no todos tenemos que aprendernos esas 950 palabras. Debemos revisar un procedimiento que hemos diseñado para escoger el subconjunto de palabras que es necesario que cada uno de ustedes aprenda. Para ello, debemos revisar el glosario. Como ustedes pueden ver aquí, tienen dos columnas, la palabra en inglés con su significado en español. Lo que se recomienda es que ustedes utilicen una hoja de papel o un cartón para tapar los significados en español e ir revisando la lista palabra por palabra. Leemos una palabra en inglés, tratamos de recordar su significado en español y verificamos destapando la traducción. Si estamos en lo correcto, seguimos hacia la siguiente palabra. Si no nos sabíamos la palabra, la hemos olvidado o la recordamos de manera incorrecta, debemos hacerle una marca a esa palabra para al final poder determinar cuáles son las palabras de esta lista, de esta primera lista que no sabemos y cuáles son las que no nos sabemos. Una vez que nosotros hemos determinado el subconjunto de palabras que no nos sabemos de este primer glosario que encontramos en el apéndice de la guía de 111, procedemos a memorizar las palabras desconocidas y sus significados en español. Pero la memorización trae consigo una serie de problemas y uno de ellos lo vamos a presentar aquí con el problema del olvido. Aquí le estamos presentando la curva del olvido de Ebbinghaus y que nos da en esta columna el porcentaje de probabilidad de recordar correctamente la palabra que hemos memorizado y cómo va disminuyendo ese porcentaje a medida que pasa el tiempo. Veinte minutos después de habernos memorizado una palabra en inglés y su significado en español, las probabilidades de recordar correctamente el significado están cerca del 80%. Una hora más tarde, si nos evalúan esa palabra memorizada una hora más tarde, las probabilidades de recordarle correctamente han disminuido por debajo del 60%. Si seguimos analizando cómo se comportan las probabilidades de recordar la palabra a medida que transcurre el tiempo, podemos ver que ocho horas más tarde, ese porcentaje de probabilidad de recordar la palabra correctamente está por debajo del 40. Veinticuatro horas más tarde se acerca al 20%. Cuarenta y ocho horas más tarde está casi por debajo del 20%. Seis días más tarde se acerca al 15% y treinta y un día más tarde puede estar incluso por debajo de ese 15%. ¿Eso qué significa? Que un mes después de habernos aprendido una palabra en inglés y una palabra nueva desconocida en inglés y su significado en español, las probabilidades de que la recordemos correctamente están por debajo del 15%. También hay una serie de otros problemas involucrados con la memorización. Primero, no todas las palabras tienen la misma dificultad para nosotros. Algunas de ellas nos las aprendemos simplemente con escribir la palabra en inglés y su significado en español, con revisarla un par de veces y otras de ellas nos presentan mucho más trabajo, implica que nos va a costar mucho más aprendernos. Por otro lado, es importante que ustedes se den cuenta que el conocimiento de vocabulario varía mucho de un aprendiz a lo otro. Es decir, el conocimiento de vocabulario en inglés que trae un estudiante X, por lo general, es diferente al de cualquier otro estudiante. Unos de ellos pueden tener, por mayor exposición a la idioma, un mayor vocabulario en inglés, mientras que otros pueden tener un vocabulario bastante limitado. Y precisamente por eso es que este dispositivo es útil, porque ustedes seleccionan las palabras desconocidas repitiendo el procedimiento que describimos anteriormente para determinar su conjunto de palabras por aprender. Otra de las cosas que es importante que ustedes tengan en cuenta por respecto a las maneras tradicionales de aprender vocabulario es el efecto lista. Por lo general, tendemos a aprendernos mejor las palabras que están ubicadas al comienzo de la lista y relegar las palabras que están hacia el final. Por esto, este dispositivo nos ayuda a evitar ese efecto lista. Por eso, en vista de todos estos problemas, le presentamos este dispositivo de baja tecnología, conocido como el computador manual de Leiter, que ha sido diseñado para la memorización autónoma y acelerada de grandes cantidades de vocabulario en un segundo idioma, no exclusivamente el inglés, sino cualquier otro segundo idioma, y está basado en dos principios psicológicos de aprendizaje. El primero es la práctica distribuida y el segundo el ensayo expandido. ¿En qué consiste la práctica distribuida? En la práctica distribuida, las palabras y su significado se memorizan de manera más eficiente si su repetición se distribuye en el tiempo en vez de repetirla muchas veces seguidas en un intervalo muy corto. Con respecto al ensayo expandido, al memorizar nuevas palabras, los sujetos se van a desempeñar mejor si se les examina justo antes de olvidarla. Cada vez el intervalo de reexaminación se debe hacer más largo para reforzar la memoria a largo plazo. Pero vamos a ver cómo es este computador manual de Leitner. El computador manual de Leitner consiste en una caja de zapatos con compartimientos internos a intervalos preestablecidos. Tenemos un primer compartimiento, el compartimiento número uno tiene un centímetro de grosor, el número dos tiene dos centímetros de grosor, el tercero cinco centímetros, el cuarto ocho centímetros y el quinto catorce centímetros. Este computador, como nos hemos dado la tarea de llamarlo, se va a cargar con una serie de fichas de vocabulario, en el cual vamos a colocar la palabra en inglés por un lado de la tarjeta y su equivalente en español por el otro lado.